Ya que estamos en el amor, que a nosotros nos gusta harto el amor, ¿cómo conociste a Diego? ¿Cómo se fue dando esa...? Lo conocí en un cabaret, nada. Lo conocí a Diego en Instagram, él me empezó a hablar por Instagram. Se puso coqueto, digámoslo. Sí, yo no lo pescaba porque me entraban los mensajes de la gente que no conocía y yo normalmente los mensajes de hombres no los abro. Después ya me empecé a abrirlos. ¿Y es porque es mucho hot? Lo que pasa es que un par de veces abrí y me encontré con fotos, cosas desagradables. Y la verdad que soy bastante asustadiza con las cosas que pueden pasar en redes sociales. Después todo lo que vemos, entonces ante cualquier cosa que una ventana se pueda abrir, prefiero no abrir nada. Y bueno, yo un día limpiando el Instagram, aburrida en casa, sin querer abro el mensaje de él y no decía nada. Era como, creo que había sido mi cumpleaños, como, ya a mí que pasas un lindo cumpleaños, no sé qué, y yo como lo abrí y sale leído, le puse gracias. Y me contesta el tiro. Y me contesta el tiro y me pone algo, no me acuerdo qué, que me hace reír. Y ahí me hizo reír y me llamó la atención. A mí si alguien me hace reír, me llamó la atención. Y me metí a ver su Instagram y dije, ¿y este quién es? Porque no se veía, yo no sabía que la Unión Española existía, no lo conocía él, entonces, y la foto la verdad no lo favorecía tanto, entonces yo estaba yendo a unos asados, unos amigos que iban todos los miércoles, entonces ellos siempre me agarraban a mí para el deseo porque yo estaba soltera hacía ya dos años, entonces siempre me jodían con él, la solterona, la solterona. Entonces le digo, si fueran ahora los que tengo, le digo, el guatón pichanguero que juega en la esquina de la casa. Y todo se raya, porque yo veía que Diego era como chico gordo y que jugaba en la pichanga para mí, no era... ¿No pensabas que era de verdad que jugaba? No, ni idea, entonces, y los chicos se empiezan a rayar a saber mostrar la foto, y les muestro la foto y me dicen, pues ese es el mono Sánchez. Y yo, ¿y quién es el mono Sánchez? Y se juega al fútbol, pero ¿a dónde juega en la esquina y en la casa? No, me dicen, y me empiezan a contar mis amigos quién era él. Y ahí me metí a Google investigarlo y dije, ah, está bueno. Bueno, así que ahí empezamos a hablar un poco más y ya después tuvimos una cita que salí con él porque me invitó a almorzar en vez de a cenar. Ah, ya, fue más peor. Y eso me pareció muy caballero. Y ahí pegamos onda, pero al tiro. ¿Y el humor yo creo que es la base? Sí, nos reímos, mira, esa noche, al final terminamos saliendo a cenar porque yo al mediodía no podía, así que al final me dice... Le resultó igual. Sí, al final me dice, viste que vos me acosaste a mí con salir a cenar, yo no quería salir a cenar. Y nos reímos, mira, toda la noche, así que sí, fue como amor a primera vista con Diego. Gracias.